La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora. No hay nada que temer, vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Por miles sus hijos cayeron destrozados, eran los soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas, y volaron y están a sus pies. Somos sus hijos y estamos orgullosos de esta gran señora, aquella que una vez, Desde el Calvario ofreció a su Hijo, víctima de amor por nuestra fe. Desde el Calvario ofreció a su Hijo, víctima de amor por nuestra fe. Desde el Calvario ofreció a su Hijo, víctima de amor y te добавla en un入ad toal. Por las cuales les footballs no se descanlanan,e pierde conditioning. Lions y enredos a la radiación. Una epidemia con su Hijo, víctima de amor. code. vlogging puede ser un nuevo Dark acontece para que a improved, ellympiador no se than esta gran carga del Delish. Gracias por ver el video